Es preocupante que la población se esté automedicando ante el temor de contagiarse de COVID. Esto podría generarles consecuencias, afirma el doctor Leslie Soma Riva. Es muy importante que la población en general sepa que si no tiene ningún síntoma, hay medicamentos que no pueden tomar. Y los medicamentos que pueden tomar para poder mejorar lo que es su sistema inmunológico deben de ser también medicados por lo que es el personal sanitario o el personal de salud. Porque siempre se ha sabido de que la vitamina C mejora lo que es el sistema inmunológico y esto lo hace debido a que la vitamina C es un antioxidante. Y evidentemente todo lo que sea antioxidante que también nos encontramos en los alimentos van a mejorar lo que es el sistema inmunológico. Entonces el zinc, la vitamina D, la vitamina C son algunas de las vitaminas recomendadas no para prevenir porque no previenen lo que es la enfermedad. Pero si hace de que su sistema inmunológico sea más capaz en el caso de que se enfrentara a lo que es el COVID-19. Con respecto a lo que es ya el tratamiento como tal para aliviar lo que son los síntomas. Porque no puedo hablar de un tratamiento curativo porque no tenemos ninguna cura para las personas que están infectadas por COVID-19. Pero si lo que hacemos es tratar los síntomas. Entonces muchas veces nosotros vemos de que el paciente cuando ya uno llega como personal de salud, el paciente dice no yo ya tomé acitromicina. Ajá y quien le recomendó la acitromicina. El vecino o tal persona fue quien le recomendó la acitromicina. Ajá y como la tomó. Entonces debido a esta automedicación es que estamos viendo muchos errores en lo que es la medicación. Pero estamos teniendo algunos errores y es en la población. O muchas veces en algunos médicos de que tal vez a lo mejor están haciendo las indicaciones no con lo que es la justificación científica. Entonces muchas veces estas recomendaciones que a veces las hacen en redes sociales. El usuario lo que hace es que las toma muy en serio y entonces va a predisponer a que cada vez las personas se estén automedicando. Pero tienen que tener mucho cuidado. Soma Riva recomienda no agotar los medicamentos de las farmacias. A lo que es a la calma, nosotros siempre hemos tenido coronavirus, siempre hemos tenido estados gripales. Simplemente que este virus es completamente diferente. Produce una afectación más profunda a nivel pulmonar, a nivel cerebral, a nivel renal incluso y a nivel digestivo. Pero estar tenso, estar ansioso, estar deprimido, realmente no les va a llegar a ningún lado. Tone sus medidas de seguridad, aliméntese bien. Noticias 12, Darlene Tellez.